¿Cómo se pregunta el censo del 2000? Hubo un subregistro importante, de ahí que los números derivados de los censos sean importantes para señalar algunas políticas, pero siempre y cuando se sea claro de que hay un subregistro. Y creo que pone en evidencia la urgencia de hacer una encuesta, ya no tal vez un censo, pero sí una encuesta nacional de diversidad cultural. Porque el censo no mide la presencia ni de la población afrodescendiente, ni también de la población de origen chino, ni de la población de origen árabe, ni de la población de origen judío. Es decir, hay todo un segmento de diversidad cultural que debe ser asumido por parte del Estado, que no necesariamente debe ser tema del censo, pero sí de las encuestas nacionales de diversidad cultural que creo que hay una deuda importante por parte de los Estados, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Sí, efectivamente, porque no hay datos desagregados para los diferentes grupos, especialmente para afrodescendientes. No hay datos desagregados. Por otra parte, lo que son los censos en lo que la variable étnica hasta ahora se está incluyendo, pero siempre parte de los censos no contempla, además de las encuestas, la parte de estadísticas vitales. Por cierto, en cuanto a eso, la semana pasada, hace dos semanas, me estaban preguntando, ¿usted conoce, fue de la OIT, una persona de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, perdón? ¿Cómo está la situación de la población negra en Costa Rica? Porque no tenemos datos, ¿tiene usted alguna información? Entonces, yo le comenté, si usted mira, por ejemplo, las emigraciones de Pérez Celedón, el Estado de Costa Rica, los gobiernos de Costa Rica, saben exactamente cuánto se han ido y dónde están y qué hacen. Pero en el caso de la provincia de Limón, donde prácticamente desde la década de los 50, las personas afrodescendientes han estado emigrando hacia países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá, precisamente porque el racismo, la discriminación no les han permitido el acceso al empleo, etc. Entonces, no se ha contabilizado. Gracias.